La información local en enlace. El gobernador Javier Corral encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se manifestó a favor de la atención a tan sensible tema. Específicamente, el gobernador se refirió al nombramiento de Wendy Chávez al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, quien será ratificada en breve por lo que dijo. Se trata de un sector atendido por su administración. Así también, frente a las organizaciones de las mujeres, confirmó su presencia el día de mañana en Ciudad Juárez, donde dará cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para el caso del campo algodonero, además de la intención de enviar una iniciativa para tipificar en Chihuahua los feminicidios, entre otros actos a favor de esta lucha de las mujeres por las mujeres. En las próximas dos semanas, la iniciativa que reforma la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para modificar el artículo 13 e incorporar la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Graves de Derechos Humanos, entre ellos la desaparición forzada. Junto con las organizaciones, vamos a presentar al Congreso de Chihuahua la iniciativa para que nuestro Estado tipifique la figura del feminicidio. No podemos seguir siendo esa vergonzosa excepción en el campo legislativo. Pero también voy a fortalecer los centros de justicia para las mujeres. Vamos a comprometernos, por lo menos a construir dos centros de justicia para las mujeres, más uno en Parral y el otro en Coutempo. Al término del acto, catalogado como histórico por ser la primera ocasión en que un gobernador acompaña a las mujeres en esta conmemoración, el titular del Ejecutivo Estatal, Javier Corral, colocó también una ofrenda floral, primero en la placa dedicada a Marisela Escobedo, en el sitio donde fuera asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno en tiempos de la pasada administración que encabezó César Duarte. Luego se trasladó al lugar donde se encuentra la Cruz de Clavos, donde colocó otra ofrenda más en recuerdo a las mujeres desaparecidas y asesinadas en Chihuahua. Y durante la conmemoración...